En agosto de 1994 dio inicio en este municipio lo que en aquel entonces fue la dirección de reciclaje ecológico, siendo presidente interino el licenciado Ricardo Casillas Castellanos. Acopiándose en esos días entre 200 y 300 kilogramos por semana de materiales reciclables. En el mes de noviembre de ese mismo año se hace la convocatoria a todos los planteles escolares para un concurso de acopio de materiales reciclables y en ese mes se reunieron en promedio tres toneladas de papel y cartón, vidrio, chatarra y aluminio, teniendo como centro de acopio el terreno ubicado en la zona urbana entre la unidad deportiva Hidalgo y el auditorio municipal del mismo nombre. En 1995 se crea el programa reciclaje escolar y el cuerpo edilicio aprueba el sistema peso por peso, el cual sigue vigente a la fecha y consiste en un apoyo para las escuelas participantes siendo la mayoría de ellas jardines de niños, siguiendo la siguiente lógica, si una escuela tiene 10 alumnos, se tendrán 10 familias separando los residuos desde su origen. Ya para entonces se acopiaban mensualmente entre 15 y 20 toneladas de diferentes materiales, excepto el plástico. El plástico se empezó a recuperar hasta el año 1998, aumentando así el volumen de lo acopiado. Se reunían en promedio hasta 240 toneladas anuales, promoviendo el vidrio, el cartón y el papel. En el año 2004, el programa de reciclaje escolar se propuso para participar en un concurso organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económico, CIDE, y la Fundación Ford, con el nombre de Ecoimpulso, en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde Tepatitlán quedó dentro de los cinco ganadores, obteniendo un premio económico de 250 mil pesos, con lo que se construyó el Centro de Acopio de Reciclaje, donde actualmente se encuentra. Fue hasta el 2008, cuando en las rutas de recolección diaria de residuos sólidos urbanos, se adaptaron remolques para la recolección de materiales reciclables, en la mitad de las rutas del municipio, logrando incrementar considerablemente el acopio de dichos materiales. En esta Administración 2010-2012, que preside la señora Cecilia González Gómez, se proyectó la infraestructura del Centro de Acopio, logrando el funcionamiento de una banda sin fin para la separación minuciosa de materiales, además de eficientar tiempos en su separación. Se adquirió en Comodato una prensa de cartón y compactación de plástico, con la cual se reducen los espacios y se consigue un mejor precio de los materiales compactados. Se mejoró con una capa de asfalto el patio de maniobras para la mejor circulación de los vehículos al cargar y descargar. Esta coordinación tiene como objetivo reciclar y mejorar el medio ambiente, para evitar que nuestro mundo se siga contaminando. En esta área recibimos plásticos, cartón, chatarra, aluminio, pilas, llantas, vidrio y madera. Esto se viene haciendo favorablemente desde hace años y está dando el resultado esperado, ya que en estos pocos meses que van de este año, hemos obtenido una buena respuesta de toda la ciudadanía y un incremento del 100% comparado con años anteriores. Esto generó la necesidad de inversión, como electrificación para alimentar una banda separadora, compra de luminarias para patio de separación, adaptación y puesta en marcha de la banda separadora, máquina procesadora de materiales, compra de montacargas, asfaltado de patio de maniobras. Esta respuesta también generó empleos para poder dar abasto y cumplir con el trabajo. Por ejemplo, anteriormente de plástico se reciclaban alrededor de 2.800 kilogramos al mes, el cual se separaba de todos los materiales y se encostalaba para así salir a su destino. Hoy en día, se reciben alrededor de 32.500 kilogramos al mes, el cual pasa por la banda separadora, se separa por colores, enseguida por la prensa para después empacarse y salir a su destino, que es la ciudad de San Luis Potosí. Otro de los materiales que se reciben y causan gran contaminación son las llantas. Además de las que llevan a nuestro centro de acopio, con el apoyo de la Jefatura de Ecología se está haciendo la labor de recoger las que se tiran en la carretera y demás vías. Se acopian entre 1.800 y 2.000 llantas por mes, las cuales se mandan a Cemex, en la ciudad de Guadalajara. En lo que va del año, se han recibido 5.613 piezas, con un peso aproximado de 110 toneladas. Esto por mencionarles un pequeño avance de lo que se ha logrado. Así hemos de avanzar con este proyecto de concientizar y mejorar nuestro entorno, ya que sabemos que cualquier esfuerzo es poco para la gran necesidad que tiene nuestro medio ambiente por cambiar. Gracias por ver el video.